Dale más presente que aun sentarte Sin una explicación, baby Baby, bando en búsqueda de tu amor Solo una vez, baby, ya entre la gente es suficiente Solo eso me bastó Baby, bando en búsqueda de tu amor Y es que la vida se complica muchas veces Eso parece y más se complica el amor La vida a la vuelta se gira pero no es lo que parece A veces llega el amor cuando no te lo mereces Las cosas que otros disfrutan son las que a ti te entristece De las cosas que presumen de esas son las que carecen A veces, por más que te esfuerces nunca es suficiente para mucha gente A veces, no vale la pena ausentarse Es mejor estar presente A veces, a veces es mejor callar, no hablar, mejor andar Solo a veces, a veces Ando en búsqueda de tu amor Aunque no me pertenece Eso es suficiente Eso es suficiente Eso es suficiente Eso es suficiente Eso es suficiente